Aficionados hípicos, bienvenidos una vez más a tuhipismo.com para llevarles la información de este fin de semana en el hipódromo La Rinconada para este sábado el pronóstico, nuestros compañeros Juan Carlos Magallanes a mi izquierda y Luigi Marcano, el hombre de la 50-06 también estará con nosotros en el día de hoy así que tomen lápiz y papel, su gaceta hípica, su hachazo para que tomen la información de este fin de semana en el hipódromo La Rinconada Bueno, vamos a comenzar con los retirados oficiales que tenemos en la primera del sábado tomen nota, el número 7 Gran Victorino caballo que lamentablemente murió a este templar Gran Victorino filo de Ulises Capella de ahí desde la primera pasamos a la tercera carrera retirados el 1 King of Bari, el 2 Teclón y el número 6 Bari Due son los retirados oficiales 1, 2 y 6 de la tercera del programa de la cuarta carrera retirado oficialmente Champion Pit el número 3 extraoficial puede ser Velastrate por cancha pero no está oficial pasen la página a lo que será el 5 y 6 el 5 y 6 en la segunda válida el 1 Sicaru no va a correr y el 4 Gisela Derby 1 y 4 extraoficial ponganle un asterisco ahí al número 9 desafiante que por cancha no debería de participar y de ahí bueno esos son todos los retirados que hay para este sábado en el hipódromo La Rinconada bueno en nombre de mildeportesonline.com.be la página deportiva la página más seria de apuestas para que usted se suscriba se registre mildeportesonline.com.be para que usted haga su parlay de su equipo preferido de su deporte preferido del básquet de la NBA que pronto a finales de este mes va a estar ya comenzando el básquet de la NBA también el béisbol de la grande liga que está echando candela señores muchos batacazos los equipos parejitos también el fútbol europeo el boxeo lo que usted quiera señores ahí en mildeportesonline.com.be ahí está nuestro amigo Albert Franco para atenderlos de la mejor forma así que suscríbase regístrese en la página de mildeportesonline y también en nombre de Pégate con AudioInfo la tarjeta prepago de AudioInfo cuatro bolívares más básico masiva le sale un mensaje bueno usted no puede pelar esta mantequilla usted invierte poco dinero y obtiene bastante información de su pronosticador favorito los mejores los de Wartel Pax Electronic bueno vamos a comenzar con el pronóstico rápidamente estamos en el sendero de la cuadra de Nelson Enrique disfrutando porque hay mucho sol en la cancha de la Rinconada el sol es impresionante, inclemente buscamos una sombrita por aquí en los senderos para estar más cómodo y llevarles a todos ustedes la mejor información vamos a comenzar entonces el saludo de nuestros compañeros de Juan Carlos Magallanes y de Luigi Marcano que nos van a acompañar este fin de semana para el pronóstico del hipódromo La Rinconada señor Juan Carlos bueno si, muy buenos días a toda esa gran afición hípica que bueno está en sintonía del programa bueno aquí tuipismo.com y bueno amigo Helio Palma el rookie vamos a recalcar que el día domingo acertamos los 6 ganadores por aquí por el programa ya que bueno la línea del rookie Helio Palma la llegó a Water Lady esta llegó a bueno respondió y bueno abonando un buen dividendo ya que bueno no gustaba prácticamente en el hipódromo la rinconada esta llegó a bueno respondió la llegó a Water Lady y les indicamos tanto el fijo de mi hermano Luigi Marcano como el de mi persona el caballo Silchuchi a la altura de la cuarta válida también fue línea por aquí puertupismo.com bueno si vamos de una vez con el pronóstico para el 5 y 6 de este sábado de la rinconada primera válida del 5 y 6 vamos a quedarnos con 3 ejemplares en primer lugar el número 1 Steeler Steeler número 1 va a jugar como mi parte en esta primera válida vamos a indicarles al número 2 Medieval número 2 y en tercer lugar el caballo Garampinta Garampinta número 7 así que 1, 2 y 7 en una primera válida bastante pareja en la segunda válida sexta séptima carrera del programa vamos a indicarle esta llegó a Lady Aston la número 2 esta potra en una llegó a que es bastante superior a esta agrupación y bueno vamos a indicarla como línea a la altura de la séptima carrera segunda válida del 5 y 6 y en la octava carrera tercera válida para este 5 y 6 en el hipódromo la rinconada este sábado vamos a indicarle el número 1 magnificado número 1 un ejemplar que bueno viene de correr con muchos tropiezos en segundo lugar vamos a quedarnos con este caballo Mr. Magic Mr. Marine perdón el número 5 y en una tercera marca vamos a indicar este número 7 Dr. Diamond número 7 el de Ulises Capella que bueno está corriendo una barbaridad así que en la tercera válida nos quedamos con el 1 el caballo magnificado el número 5 Magic Marine y el número 7 Dr. Diamond número 7 bueno continúa mi hermano Luigi Marcano vamos a recordarle a todas esas personas que desean un contacto personalizado conmigo el jinete trasqueador Juan Carlos Magallanes bueno pueden llamarme a través del 0426 607 0661 donde bueno le estaremos confirmando caballos directamente desde el pago de la rinconada bueno mi hermano Ruki Palma le damos el paso si bueno hay que acotar se nos pasaba pues esa información que dio Juan Carlos pegamos 6 caballos no lo pegamos nosotros pues si no estuviéramos todavía celebrando 166 millones creo que pagaron los cuadros con 6 algo así Juan Carlos con esa línea de Water Lady de Sir Churchill el regalo abierto de mi pana Luigi el caballo Ray que ganó galopando el pupilo de Asdrúbal Rojas y bueno ganó la línea del caballo Sir Churchill una línea espectacular información abierta por aquí por tripismo punto com bueno vamos con Luigi Marcano saludos a la gente señor Luigi el reloj todavía está funcionando el reloj usted precisó toda esa información saludos a todos a la gente bueno si gracias Ruki gracias mi gran amigo Juan Carlos Magallanes de nuevo con todos ustedes por acá para traerle la verdadera información acá en nuestra casa la rinconada información que siempre usted busca por acá por tu hipismo de verdad que bueno le traigo información vamos al pronóstico de la primera competencia válida aquí vamos a indicar tres empleados Steelers en parque ganó en su última competencia de verdad que ganó en pinta fangosa pero el empleado se mantiene muy bien en su galope en segundo término va a estar con Derby Power un parque que se ha visto con mucha intención entre semana de verdad que bien es excitado va a estar decidiendo esta competencia el empleado Derby Power el de Germán Rojas y en tercer término bueno la gran condición de la competencia gran pinta en plan que lo viga a los par espectacular el día viernes inmenso y la verdad que anda bastante bien va a estar decidiendo esta primera válida 1, 3 y 7 en la primera competencia válida luego en la segunda competencia donde no corre el 1 el 4 el 4 y el 9 aquí vamos a bueno aquí corre nuestra línea la línea de nuestro programa de nuestro panel se trata de esta pensionada de Ricky D'Angelo con la monta de Misal Jaramillo Lady Tacton la llegó a Galopo anda bastante bien superior al lote debe estar ganando esta competencia y en la tercera válida bueno tres ejemplares en esta competencia magnificado de verdad que viendo los videos de este ejemplar se ha mantenido bastante bien montaron al aprendiz Mancilla va a estar decidiendo la competencia Rey del Sol otro ejemplar que se mantiene bien en esta oportunidad ya muchísimos chances y Maya Marín el número 5 ejemplar que bueno esperan cifrada esperanza en esta competencia así que 1, 3 y 5 la fórmula de esta tercera válida recordándole a todos ustedes que bueno ya activé nuestra información a través de nuestra línea 900 la 5006 ahí va a obtener toda la información completa con este servidor y bueno también está activada la información de esa etiqueta oro oro con tres ejemplares para conseguir la información de lujo de la palabra especial 2 el día sábado pasado ganaron las 2 el día domingo respondieron las otras 2 y bueno hoy envía ya especial al código 5006 y todas nuestras etiquetas así que bueno vamos de nuevo acá con el rookie si señor bueno ahí tiene la información de Luigi Marcano yo le voy a dar las tres primeras válidas para el juego de 5 y 6 recuerden que es muy importante lo que siempre le hemos acotado señores el carrera carrera es muy importante la información de última hora ¿por qué? porque pasa lo que pasó el día domingo usted había indecisión entre recambio del caballo Netpoint bueno confirmado del código 8483 el caballo recambio con más de 5 mil bolívares por concepto de ganador todo el mundo se recambió se recambió porque había indecisión entre el debutante que nosotros sabemos que era bueno estaba un poquito atrasado pero corrió fenómeno pero nos decidimos en el pago con este caballo recambio y pagó ese dividendazo de más de 5 mil a ganador por eso usted tiene que consultar el carrera carrera es muy importante la información de última hora para que usted esté bien informado ya sea por línea 900 que usted escuche la explicación completa yo siempre le recomiendo la línea 900 ¿por qué? porque usted escucha la información de última hora escucha lo que nosotros les explicamos por qué nos agrada un ejemplar más que otro y lo que hemos visto nosotros en la cancha de la rinconada y también por mensajería de texto enviando la letra C más el número de la competencia al código 8483 en mi caso en el caso de Luigi Marcano en el código 5006 y bueno por supuesto Juan Carlos Magallanes con su suscripción es la información carrera carrera muy importante al momento de acertar un ganador bueno primera válida rapidito para irnos a nuestro primer corte de publicidad en la primera válida me agrada el caballo Steeler el número 2 el número 1 con Giancarlo Rodrigo un caballo que siempre está usted sabe medio en 3 y 2 pero por sus grandes lesiones pero siempre lo alivian y el caballo llega a la carrera en gran forma medieval que viene de ganarse 6 chup en un tiempo prohibitivo 76-4 y el que mencionó Luigi me agrada muchísimo Derby Poet este caballo lo vimos fenomenal en su galope señores con mucha fuerza y puede ser la semana de Derby Poet y bueno la velocidad de la carrera que es el caballo gran pinta pero consideramos que es una carrera difícil yo me quedo con estos 3 1, 2 y 3 mi fórmula en la primera valía en la segunda bueno consenso en el panel esta yegua Lady Aston la hija de Champlain una yegua que bueno debo decir que es un gran logro para nuestro hermano César Paparoni propietario criador de Laras la Primavera y de verdad que bueno yo siempre le hago mención él es gran amigo mío lo he admirado por eso porque es un gran criador constante le ha puesto un mundo por cierto hay varios productos por ahí del Aras la Primavera que vamos a estar haciendo un gran trabajo de ese Aras uno de los mejores de Venezuela la hija de Champlain del Stub Ferálico con características de línea la yegua que viene de correr puras carreras selectivas Queen Catering Cartamagna Mariana Queen y Prince Classic 1800 metros de miseles Jaramillo encima esta va a correr colocadita cuarta quinta 1.10 cuerpos cuando Jaramillo decida va a pasar a ganar y a galopar esta segunda variedad en la tercera del 5 y 6 un caballo que ha agarrado una maña de partir mal este ejemplar lo galopó el Bugui Torre anda muy bien el número 5 Magic Marine considero yo el caballo de la carrera sin embargo la competencia no es fácil y el que mencionó Juan Carlos Magallanes vi ganar este caballo impresionante Dr. Diamond este caballo que va en evolución su entrenador Ulises Capella lo tiene en alto concepto y fíjense ustedes la monta de Giancarlos Rodríguez porque Santiago está cumpliendo una semana de suspensión así que el 1 el 5 y el 7 mi recomendación en esta tercera válida vamos a un corte comercial y ya venimos con más información a través de tuipismo.com cuarta, quinta y sexta válida y sexta válida y sexta válida